Space Invaders es un proyecto que se empezó a ensayar durante la época del estallido social. Fueron bien convulsos esos meses de ensayo y luego cuando ya estábamos casi a punto de estrenar, sucedió la pandemia. Nosotros nos tuvimos que guardar como personas y los teatros tuvieron que cerrar. Space Invaders, las temáticas que trata es cómo una infancia y una adolescencia en dictadura, en tiempos difíciles, nos marcan hasta el día de hoy. Cómo estas cuatro mujeres que son las protagonistas de esta historia van soñando y hundiendo sus recuerdos, sus tragedias y sus juegos para conformarse con las personas que se han transformado en el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.